¿Cómo están? Les hablo de Anuño, soy periodista de ADN, también de Chilevisión. A todos los profesionales que han estudiado con crédito, con aval del Estado, me parece que es un momento que tomen conciencia. La educación es un derecho. Ustedes son estudiantes, son profesionales que fueron estudiantes. No son clientes, ni de la banca, ni tampoco del Estado. Tomen conciencia de este tema, visiten por supuesto el Facebook de Deuda Educativa, participen e involúquense, que este es un tema esencial para todos.